El Mañanero con Bolli Mañanero con Bolli Estamos de regreso en El Mañanero con Bolli De lunes a viernes de 7 a 9 por CACU 94.5 El programa se complace en recibir a este joven Este joven fajador Que ha llegado a ocupar un lugar Que le hacía falta al género urbano en mi opinión Le hacía falta un líder Y él llegó Con ustedes ¡Brea Fraa! El saludo para ti Bolli Bolli, cuéntame de ti hermano ¿Cómo te sientes? Bolli, de verdad que encantado de estar aquí emocionado contigo Angie, Edward Bópero Y todas las personas que componen El Mañanero Bolli, tú me sacaste temprano de la casa Esta guerra de intereses, también un poquito de envidia de un lado Quiquilla, quiquilla Quiquilla ¿Cómo tú te manejas con... tal vez con las voces de desánimo que se te espera? No, tú sabes que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, de verdad yo no me entro de esas cosas Porque yo trabajo mucho, tú sabes, Bolli Y yo no, de verdad, de verdad, sin lucir cliché Yo no he sentido eso En el concierto telemicro, si había alguien que tenía que presentar a Areña, ¿era tú? Yo creo que sí ¿Qué pasó? Hay una producción ¿Quién era la producción? Bueno, la producción es de mi jefe, de Fon Sureño Ah, no, espérate, no, no, no No, tu sabes No, tu sabes que yo, yo he sabido, la brisa apaga la vela, todo a su tiempo Ay, ay, eh, todo llega en su momento No entiende que ese no era el momento tuyo, entonces No, por que yo te voy a decir algo Sea a Harry Yankee, o sea, a vos gracias por igual como yo sé esperar yo hago lo mismo trato de hacerlo bien regularmente cuando tú tienes un producto y el tema de promoción no es manejable dentro de los de los de los compañeros pero compañeros de radio claro que por ejemplo yo tengo a día y yo era inmortal y más si trabajamos juntos es verdad que tú tienes un producto que está manejando y giro lópez te quiso cobrar de un mismo producto no 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 de ninguna manera de ninguna manera es un lo que pasa que siempre hay cosas que se inventa porque bueno pone a pelear pero no al contrario al contrario no hay esa no se siente esa mala vibra por eso la emisora está en la posición que sí 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 claro que sí dime de los de la gente del medio locutor representador que sea cuál es cuál es tu cancha ya con el que tú sale a andar bebé que lo llama fulano esto cuál es para tu yo no yo soy amigo de todo el mundo pero yo no tomo no tomo pero no tomo gracias a dios no tengo no es que no tomo en exceso no lo hago solo lo que te quiero decir tu competencia y el macho está en yo no me fui en el trabajo del otro para hacerlo el mío yo simplemente trabajo pero mucha gente que está haciendo bien por la música urbana que era al final lo que uno lo que no va a seguir quiénes serían bueno en el coche en cuanto a manejo en cuanto a la figura el mismo michael son personas que son ejemplo para mí en la comunicación tiene tu momento está casado novia novia estaba novia no se encuentra de ese estable estable en inglés messo ella novia no 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 tú sabes que esto de la música no es fácil tú estás hablando como de la música además de la que no puede exhibir gracias a dios aunque me han insistido pero yo yo soy tranquilo aunque tú la música urbana hay música o sea los locutores urbanos pueden hacer dinero el abogado de todo el es pro mira boli tú habito boli sí sí pero hiciste el crossover pero a nivel de la vida y tiene su nivel de fadl tiene un hijo de mw que tiene ahora dime rápido de m no No me voy a ir al metro y después cojo el carro guillado, ¿me entiendes? Humildad, humildad. Y Bea no se ve malo. No. Gracias, gracias. Se ve bien, somos nosotros los vemos malos. Mira, llamó una chica diciendo, de verdad que... Para que tú veas, porque... Qué raro, ¿eh? Es que es raro porque... Qué feo tú. Fue cuando me dijo que yo era feo. Ahí fue. Yo nunca había escuchado esa palabra. Bea Frank. ¿Cuál es el rumbo de la música urbana en República Dominicana? Ahora mismo, hay mucha gente que deben de salir. No me pregunte porque sí. De corazón, de corazón. De corazón. Yo pienso que hay espacio para mejorar porque estamos dejando que los talentosos no se peguen. ¡Bum! Dale, acelera. Es el público que decide, tú sabes. Hay mucha gente que... Con el permiso de mi jefe, yo no lo... Yo trato de darle al público lo mejor de la música urbana. De la música urbana. O sea, tú ven y con la computadora que tú no pones. Tú lo vuelas. Sí, porque el problema es que la gente entiende que uno dice... ¿Cómo Bea pone eso? ¿Cómo Bea pone eso? ¿Cómo Bea pone eso? ¿Cómo Bea pone eso? Entonces, lo que entiendes es que tú estás aportando a lo malo. O cobrando payola. Eso le van a preguntar, ¿cuánto tú cobras de payola? No, espera. ¿Cómo se maneja? Pero a los locutores sí, sí. A los locutores hay que llevar de su payola. Y después una cosa, pero los locutores hay otra. Dilo ahí tú. Porque te vas allá. No, no, no. No, no, no. Allá, no, no. Dime vos, Bea. No, 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 está bien, no, está bien. Vea, tu trabajo en de extremo a extremo. Extraordinario. Extraordinario. Te vimos al principio. Sí, 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 sí. Mucha cámara, Bea, mucha cámara, presentador. De repente, es una percepción mía. De repente hay mucha voz en off. Mucha voz en off. Una que otra entrevistica. Mira, tú sabes que se hizo un estudio del HD de la República. A partir de ahí dijeron, no, bájale algo al Moreno. No, no, no. Hablando en serio, hablando en serio. No, ahora yo participo más en el programa. Yo te veo menos, pero tú participas más. Exacto. Yo participo más incluso, lo que pasa es que como soy voz en off, la mayoría del sistema es que la mayoría de artistas se presentan de esa manera, pero la participación, me siento cómodo. Como te digo, yo no ando desesperado a favor de nosotros tal edad y el tiempo. Exacto. ¿Te llevas bien con Anabel? Me llevo bien con todos los compañeros del programa. Maicon, Anabel, Nayeon y Yuel, todos nos llevamos bien tranquilos. ¿Para dónde este perfil? ¿La quiere poner tu show? Piensa y dependizarte. Sí, no me quiere. Oye, ¿qué pasa? Yo tengo escrito mi programa de televisión, de radio, no, de radio. Un proceso, un proceso de radio, pero no es el momento. Yo pienso que hay cosas que todavía faltan por explotar. Aún nos queda mucho por hacer. ¿Cuál sería la figura que estaría conmigo? Bueno, la figura que estaría conmigo estaría vos, que ya lo comenzamos. ¡Ego, Alan! ¡No me hace favor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! No, si tú tuvieras que lo tengo escrito, porque surgen ideas así, para que no se vayan, pero... ¡Regítrala! Sí, porque... ¡Regítrala! Y que mira, chequea eso. No me la comente a nadie y regítrala que usted saca un programa con el mismo nombre. Ni haga promo con eso. ¿Cómo es el logro que te sacan el nombre? ¡Ey! ¡Ebrea! Me gustaría que te despidas. Mandándole un mensaje a muchos jóvenes que están en el auto River, en el... Sí, sí, sí. Que están fajados, que les guste la música urbana. ¡Dale conmigo! Sí, de San Cristóbal. Sí, de San Cristóbal. A Don Miguel. ¡Dame, dame, eh! Poli, antes que nada, de verdad, a darte las gracias y decir que te admiro mucho, porque... Eh... ¡Es mucho! Es la merecida. ¡Qué bonito también! Sin vaquero, sin nadie detrás, sin apellido, y en un país donde todavía existen ciertas restricciones para la gente que no son elegantes o que no son porque ya... No, éramos. No, éramos. No éramos bonitos. Además, los cheques van limpiando. Nos desfeamos. Es un proceso de desfeamiento. Ustedes son un ejemplo que ustedes traen ustedes. De verdad, te admiro mucho, y me siento contento de estar aquí, y espero que me inviten de nuevamente. Sí, sí, sí. Decirle a toda la gente que esté, que... A los jóvenes, un consejito, para esos tiempos que te escuchan, que de alguna manera... Tú eres un ejemplo. Amén. Debo decirles que sigan su camino sin fijarse en lo que esté en el alrededor, perseguir sus sueños, y como yo, mi yolo, es actitud de veterano y fe de novato. Esa... Ahí se lo viene. Qué lindo. Qué frase. Qué frase. Aunque Bolli nunca tuvo ese vaqueo así, pero yo siempre estuve apoyando a Bolli. ¿Ah, sí? No pierdas la fe. Sí, adelante. Sí, Bolli. No te conocen en tu día. Yo le digo a Bolli también a los jóvenes que sigan y que digan adelante por el camino de sus pasajes, Bolli, para que no se queden. ¿Tú pones tu Twitter, Bolli? Sí, 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 sí. Estamos nominados a los Twitter Awards. Ahí gritando con Bolli. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro que... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no lo han mostrado. Regional grab para empezar con nosotros. El mañanero con Bolli. Mañanero con Bolli. ¡Gracias!